Y en el video especial del día de hoy quiero mostrarte cómo puedes modificar un pastel sabor vainilla agregando ingredientes extras en líquidos, sólido y en polvos para así crear un gran menú de sabores. Así que vamos a ver cómo puedes hacerlo. Realmente es una maravilla el que pueda yo compartir contigo uno de mis más grandes secretos que es el tope de ingredientes extras que yo puedo agregar por cada pastel. Créeme que con esta fórmula he hecho más de 37 sabores de pasteles. Así que espero que este video te sea súper funcional, que lo lleves a cabo y que poco a poco vayas desarrollando esta habilidad de inventarte el sabor que tú quieras. Así que pues vamos a darle sabor a nuestros pasteles. Lo primero que vamos a hacer es elaborar una receta base. Esta base es un pastel sabor vainilla. Lo que también vamos a hacer en este video es que lo voy a dividir porque yo quiero mostrarte cuánta cantidad de ingrediente tienes que agregar por cada 250 gramos de mezcla ya preparada. Obviamente si tú vas a hacer pasteles más grandes, bueno ya vas pesando y dices ok, estos son 500 gramos, entonces le voy a agregar el doble. Son 750 gramos, le voy a agregar el triple y así sucesivamente. Aquí quiero mostrarte cuánto vamos a agregar, si fueras agregar un ingrediente en polvo, si fueras agregar un ingrediente líquido o si fueras agregar un ingrediente un poquito más sólido como un puré, como una crema. Así que espero que te guste y primero que nada vamos a ver cómo se hace la receta base. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de harina de trigo todo uso, 200 gramos de azúcar regular, 170 mililitros de leche, 120 mililitros de aceite vegetal, 4 huevos, 1 cucharada de esencia de vainilla, media cucharadita de sal y una cucharada de polvo para hornear. Así que vamos a ver cómo se hace. Para hacer nuestro pastel base sabor vainilla, lo primero que vamos a hacer es agregar los huevos y vamos a batir a velocidad alta durante 5 minutos con este tipo de batidora y si estás utilizando una batidora de pedestal con 3 minutos está bien. Así que batimos. Una vez que ha pasado ese tiempo es momento de agregar el azúcar. Yo voy a vaciar el azúcar mientras sigo batiendo a velocidad alta. Una vez que haya terminado de vaciar toda el azúcar, voy a batir durante un minuto también a velocidad alta. Así que batimos. Ya que ha pasado ese minuto es momento de agregar los líquidos que serían la leche, el aceite y la vainilla. No hay un orden de cómo agregar los ingredientes, pero sí te recomiendo que batas a velocidad media mientras vas vaciando el líquido en forma gradual. Así que comenzamos. Y listo. Ahora es momento de agregar los ingredientes secos. Con un sarnidor vamos a pasar la harina y la sal. El polvo para hornear no porque ese se debe de agregar al final. Aquí aunque vamos a hacer 4 mezclas, bueno, lo ideal es agregarle el polvo para hornear para el final, pero en esta ocasión vamos a agregarlo desde ahorita y después vamos a preparar nuestros sabores diferentes. Así que vamos a mezclar primero con la batidora apagada para que no salga volando. Y ahora sí, vamos a batir hasta integrar. Y listo. Ahora vamos a agregar el polvo para hornear, el cual tiene que pasar por un sarnidor también. Aunque más finito. Mezclamos y batimos. Y listo. Es así como tenemos nuestra base de pastel. Y ahora lo que sigue es pesar esta mezcla para poder dividir en 4 y así poderte decir cuánto ingrediente extra le estamos agregando para darle ese sabor diferente. Recuerda que cuando vayas a pesar una mezcla el molde tiene que estar en 0 gramos. Porque si no estaríamos pesando el molde y la mezcla. Y también importante recordarte que no nos va a salir la misma mezcla o la mismo peso de mezcla porque depende mucho del batido, del tamaño del huevo y bueno, de muchas cosas. Aquí me está diciendo que tengo 1025 gramos de mezcla. Bien, ahora lo voy a dividir en 4 partes iguales. Ya tengo aquí en mis recipientes mi mezcla. Son 250 gramos de mezcla en cada uno. Una de nuestras mezclas la voy a dejar así tal cual como saldría un pastel de vainilla. Porque con esto quiero mostrarte que todas nuestras mezclas quedan igual. No importa si le agregas ingredientes extras. Así que vamos a apartar por aquí. Y estas tres son las que voy a agregarle. Ingrediente en polvo, ingrediente líquido, ingrediente sólido. Vamos a hablar de los ingredientes extras. Bien, cuando yo me refiero a ingredientes en polvo para agregar esta mezcla estoy hablando de cualquier ingrediente en polvo que tú quieras. Si tú agregas más de la cantidad que se debe de agregar lo que vas a ocasionar es que quede un pan muy seco. Por eso hay un tope. Y aquí te voy a mostrar en cucharadas cuánto ingrediente extra le puedes agregar. ¿A qué me refiero con polvo? Bueno, puede ser este tipo de bebidas. Sabor, por ejemplo, hay de chocolate y de fresa. Pues si quieres incrementar el sabor a vainilla. Para atoles, que bueno, también son fécula de maíz con sabor que se utilizan mucho aquí en México. Ahora, por ejemplo, aquí tengo yo una bebida que es un polvo para preparar bebida sabor chocolate. ¿Por qué no utilizo cocoa directamente? Porque la cocoa es un ingrediente muy amargo y necesita pasar por un procedimiento totalmente diferente para hacer un pastel de chocolate. Por eso la cocoa no aplica en los polvos extras que vamos a agregar en este proyecto. Todos los polvos que nosotros vamos a agregar ya tienen que contener pues al azúcar, el sabor, para que no sea tan amargo. Otro ejemplo, hay un polvo que yo utilizo mucho que, bueno, aquí en México lo encontramos como dulce crema, que es un café que ya tiene café, tiene azúcar y tiene crema. Ya prácticamente tú le echas agua y ya te tomas tu café. Yo a esta mezcla tal vez sí pueda agregarle café soluble, pero tengo que estar consciente que va a tener un sabor fuertecito. Por eso yo te recomiendo que si vas a agregar en polvos, por lo menos hagas una mezcla de la misma cantidad de café soluble y la misma cantidad o la mitad de la cantidad en azúcar. Lo mezclas muy bien y eso le agregarías de cucharadas a tu mezcla. ¿Qué otro polvo? Bueno, esta temacha, que también ese yo le agregaría un poquito de azúcar a mi mezcla que voy a preparar antes de agregarlo, porque también es un sabor muy fuerte. Como les comento, cocoa no, estos preparados de bebidas para hacer sabores, hay diferentes tipos de café, hay el café tradicional, hay cappuccino, bueno, hay moca, que ya vienen en frascos, en bote, ya nada más para echarle agua. Cualquier tipo de esos polvos tú se lo puedes agregar a tu mezcla y aquí en este video te voy a mostrar cuánto es el tope por cada 250 gramos. Ahora es momento de mostrarte cuánto ingrediente en polvo le puedo agregar a 250 gramos de harina. Yo tengo este polvo aquí que es una mezcla para preparar bebidas sabor chocolate, así que en este caso sería un pastel de chocolate. El sabor obviamente es más tenue que un pastel tradicional, una receta como se debe de hacer con cocoa, pero le da el sabor. Y los ingredientes en polvo que yo, o la cantidad de ingredientes en polvo que yo puedo agregar, serían de 2 a 3 cucharadas. ¿Por qué digo de 2 a 3? Bueno, porque depende tú qué tanto sabor le quieres dar. Yo, bueno, es chocolate, este no me va a quedar un sabor fuerte, así que le voy a agregar las 3, que sería lo máximo que yo puedo agregarle a una mezcla. Y ahora lo que sigue pues es mezclar con cuidado. Recuerda, cocoa no porque la cocoa es muy amarga. Así que vamos a mezclar. Y es así como tenemos nuestra mezcla con un ingrediente extra en polvo. Como ve la mezcla no cambia, y yo sé que te va a salir un pastel estupendo. Así que pues vamos a reservar por ahí, porque después lo vamos a pasar a los moldes. Y ahora hablemos de los ingredientes líquidos. Como te comento, en este video le vamos a agregar en cucharadas por cada 250 gramos. Yo aquí ahorita que estemos elaborando, te voy a decir cuánto es el tope de cantidad de cucharadas que vamos a agregar por cada 250 gramos. ¿A qué me refiero con líquidos? Bueno, puede ser jugo de limón, jugo de naranja, crema de coco, algún juguito, no sé, alguna bebida que tú quieras agregarle. Incluso aquí aplica también chocolate derretido. Entonces aquí aplica como un líquido. No tiene que ser un líquido muy ligerito. Puede ser incluso hasta un líquido más espesito, como la crema de coco. Pero sin llegar a algo tan espeso, tal vez como una nutella. Tal vez una cajeta, que aquí en México vendría siendo como el dulce de leche, pero el que es más ligerito. También ese puede funcionar como un ingrediente líquido. Y bueno, aquí te voy a mostrar qué es lo que puedes tú agregarle. Recuerda que aquí yo te estoy dando la idea de algunos ingredientes. Pero tú puedes abrir tu imaginación y a lo mejor con este video puedes crear muchísisísimos más sabores de los que yo aquí te estoy diciendo. Así que eso sería un ejemplo de los ingredientes líquidos que yo le puedo agregar. Jugo de piña, jugo de coco. Cuando estamos hablando de esencia, la esencia no aplica aquí porque la esencia es un ingrediente concentrado. Entonces imagínate que yo aquí en la receta te estoy diciendo que le pongas tres cucharadas de algún líquido. Y tú le pones tres cucharadas de esencia. Eso va a saber muy feo. La esencia siempre se agrega una cucharadita por cada 500 gramos de mezcla. En este caso, al ser 250 gramos sería media cucharadita. La esencia es un concentrado. Hay muchos concentrados que vienen todavía más fuertes porque tienen color y tienen aroma. Esos son como exclusivos para pan. Las esencias que yo te recomiendo son las que nada más tienen el sabor pero no tienen ni olor ni color. Así que esto sería para los ingredientes líquidos. Y ahora es tiempo del ingrediente extra en líquido. Yo tengo este jugo aquí que es de piña y coco. Voy a suponer que no tengo esencia así que lo voy a hacer con jugo. Recuerda que también lo puedes hacer con crema. Puede ser cualquier líquido. No importa que sea un poquito espeso. Se vale. Y recuerda que el ingrediente extra se lo voy a agregar con medida en cucharadas. Y un ingrediente líquido yo le puedo agregar entre tres y cuatro cucharadas. Así que vamos a agregarle. Uno. Dos. Tres. Yo le estoy agregando tres porque este jugo tiene el sabor fuertecito. Si fuera más tenue sí me arriesgaría agregarle las cuatro pero con tres estoy bien. Así que vamos a mezclar. Y listo. Es así como tengo mi mezcla con mi ingrediente extra en versión líquido. Sí queda una mezcla más ligerita pero te va a salir perfectamente bien. Así que vamos a reservar por ahí para después pasarla a los moldes. Los ingredientes sólidos o ingredientes más espesos. ¿Cuáles serían? Bueno, aquí ya entrarían por ejemplo la Nutella o la crema de avellana, la crema de cacahuate, algún puré que tú hagas. Vamos a suponer que tú haces un puré de manzana, pones a cocer la manzana, la vas a machucar y eso sería un puré y entraría en esta categoría. Así que ya diciéndote que entran los purés pues ya te puedes imaginar la cantidad enorme de sabores que puedes hacer porque puedes hacer un puré de mango o incluso comprar mango en almíbar, apachurrarlo y esa sería la cantidad que nosotros agregaríamos. Agregaríamos, obviamente aquí te voy a decir cuánto soporta esta mezcla en cucharadas de purés. Aquí realmente no cambia de que si le pongo cacahuate, si le pongo mango. Ahora sí que depende mucho el sabor que tú le quieras dar. Yo en este video te voy a mostrar el tope de lo que soporta cada receta. Y ahora para mi mezcla en la que yo le ocupo agregar un ingrediente más espeso, bueno que sería como una crema de cacahuate o un Nutella. Bueno yo ahorita voy a utilizar crema de cacahuate. Yo le puedo agregar entre 3 y 4 cucharadas. Aquí también depende mucho que tan fuerte que es el sabor o que sabor, que más bien que ingrediente estás utilizando. Así que yo para esta también le voy a agregar 3 cucharadas porque el cacahuate es un ingrediente de sabor fuerte. Así que vamos a agregar las 3. Y ahora sí vamos a mezclar. Y es así como ha quedado nuestra mezcla con nuestro ingrediente sólido. Como te puedes dar cuenta queda una mezcla más espesa, por eso el tope, el tope son 4 cucharadas. Aunque como te comento depende mucho del ingrediente. Yo aquí sé que si le agrego una cuarta cucharada esto ya quedaría muy, muy espeso. Tal vez en Nutella no tanto, pero sí en crema de cacahuate. Así que vamos a reservar para después pasarla a nuestros moldes. El tiempo de horneado aquí sí va a cambiar. Todo se va a hornear a la misma temperatura. Yo nunca ando cambiando las temperaturas. Pero sí se revisan totalmente diferente. Porque a lo mejor el que tiene más líquido tarda un poquito más. El que tiene los polvos, de una vez te digo, ese está muchísimo más rápido. Una de las cosas que se me olvidaba comentarte que si en los polvos entran las galletas. Sí, la galleta molida entra como un polvo. Así que puedes hacer pastelitos de Oreo o de la galleta favorita que tú quieras. Entonces entra en los polvos. Pero todo lo que lleva ingrediente en polvo, por lo general son pastelitos que están en el tiempo normal del horneado. Horneado del pastel tradicional, así sin nada. Así que tenemos que revisarlo. En el caso de los ingredientes espesos como crema de avellana. Esos van a variar unos 3-4 minutitos más. Pero el de los líquidos sí tardarían unos 6 minutitos más. Así que tenemos que estar revisando muy bien nuestros pastelitos. Como en esta ocasión yo voy a hornearlos en moldecitos pequeños. Yo te estoy diciendo que en 15-18 minutos puede estar. Obviamente esto es totalmente diferente porque a lo mejor tú estás haciendo 500 gramos, 750 gramos de mezcla. Y obviamente ahí cambia totalmente el tiempo de horneado. Más no la temperatura. Por eso es sumamente importante aprender a revisar pinchando en la parte de en medio. Y si el palillo sale seco es que ya está listo. Yo tengo estos moldecitos de 10 centímetros. Si tú quieres utilizar esta receta para hacer 4 pasteles de sabor diferente. Puedes utilizar este molde. Esta sería la medida. Pero recuerda que yo estoy utilizando estos moldes porque voy a hornear cantidades pequeñas. Así como te he compartido esta receta puedes hacer hasta 500 gramos, 750 gramos o más de mezcla. Y obviamente utilizarías moldes más grandes. Si quieres darte un ejemplo para un molde de 8 pulgadas tú ocupas 500 gramos de mezcla. Así que lo que yo voy a hacer ahorita es ponerle mi desmoldante y después voy a vaciar uno de cada uno de los sabores de nuestros pastelitos. Y es así como tengo mi mezcla en mis moldes. Es importante precalentar el horno a la misma temperatura que se va a llevar esto a hornear. Que serían 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit o el número 3 del horno de tu estufa. Vas a meter esto a hornear por un aproximado de 15 a 18 minutos. Pero recuerda que tenemos que revisar cada uno porque esto varía. Va a variar el tiempo de horneado por el tipo de mezcla que tenemos. En una la mezcla es más líquida, en la otra la mezcla es más espesa. Por lo general las mezclas cuando tienen ingrediente extra en polvo y en espeso están más rápido. En cambio las que son más líquidos tardan un poquito más. Aquí estoy dejando la temperatura base que utilizamos para todo. No le quiero aumentar ni le quiero bajar, lo voy a dejar así. Así que nos vamos a ir al horno y ahorita regresamos. Y es así como han salido mis pastelitos del horno. De hecho todos salieron al mismo tiempo, estuvieron 21 minutos. Y bien, pues vamos a voltearlos para esperar a que se enfríen. Vamos a cortar la pancita, que es esto extra, para que veas por dentro cómo se ve nuestro pastelito. Este todavía está caliente, lo ejeé nada más que se le quitara el exceso de calor, pero ve, así queda el que tiene el ingrediente extra en polvo. Este se siente más blandito, este se me hace que es el del ingrediente líquido. A ver, voy a olerlo. Sí, este es el de piña coco y ve, ve la miga, se ve muy bien. Todavía hay un poquito de humo, ahorita te lo voy a mostrar con más detalle. Vamos a cortar pues el que es normal, el de vainilla. Al que no se le hizo ningún ajuste a la receta. Y es así como lo tenemos. Y a este yo le había cortado un poquito, porque a la hora de sacarlo le di un llegue ahí en el horno. Ay, le corté choco. Y este es el de crema de cacahuate, el que tiene el ingrediente sólido. Así que ahora sí me voy a esperar a que se enfríen bien para mostrarte la miga de más cerca. Y es así como tenemos nuestros pastelitos, una sola mezcla, diferentes opciones para darle sabor. En esta ocasión hicimos tres sabores, pero no te enfoques en que nada más puedes hacer estos tres sabores. Por eso hicimos la medición en polvo, en líquido y el sólido para que tú abras tu mente a la imaginación y puedas hacer el sabor que tú quieras. Y si te das cuenta, la miga es muy, muy similar. Este es el pastel de vainilla, al que no se le hizo ningún cambio. Este es el pastel de piña con coco, que el ingrediente extra fue en líquido. Este fue el de chocolate, el que su ingrediente fue en polvo. Y este es el pastel que se hizo con un ingrediente más espeso, que sería la crema de cacahuate. Si te das cuenta, quedan muy bien. Ambos se pueden humectar. Puedes hacer incluso pasteles de varios pisos porque tienen un buen soporte. Entre más ingrediente extra le agrego, puede ser que no lo soporte. Por ejemplo, en el caso de los líquidos, si yo exagero en líquidos, lo que va a hacer es que el pan se va a desmoronar. En el polvo puede ser que el pastel quede muy seco. Y en el caso del pastel con un ingrediente más sólido, como un puré, también puede ser que se nos deshaga o que nos quede muy apelmazado. Así que espero que este video te haya funcionado para que utilices esta fórmula para hacer el sabor que tú quieras. Otra cosita que se me pasó en hablando de las mermeladas, que no son tan espesas, pero no son tan blandas. Yo también utilizaría entre lo que agregamos de esta cantidad y esta cantidad, que es un aproximado de 3 cucharadas por cada 250 gramos. Y bueno, aquí abajo en los comentarios te invito a que dejes tú qué ingrediente extra utilizarías. De esos ingredientes que dices, ahora sé que puedo ponerle puré de maracuyá a esto y ya sé que 3 cucharadas por 250 gramos. Y bueno, espero que te haya gustado este video, este proyecto y que te ayude muchísimo para crear muchísimos más sabores. Y es así como ha quedado este proyecto, que espero que te haya gustado, lo hayas disfrutado, pero sobre todo que te sea funcional. Quiero aprovechar para recordarte que todos mis videos participan para ganarte uno de los 3 combos de repostería completo online ludis. Estos cursos conmigo que yo sé que te van a encantar. Y lo único que tienes que hacer es, aquí abajo en los comentarios, dejar ya sea esta palabra o este emoji. Entre más comentes, más oportunidades tienes de ganar. Pero si tú no quieres esperar la suerte, también lo puedes comprar. Y lo único que tienes que hacer es ir aquí a la cajita de información, buscar el link donde me puedes enviar un mensaje, donde yo misma te voy a estar contestando. Yo soy tu amiga Ludis, quiero invitarte también a mi canal secundario Ludis Sin Censura, pues donde hablamos de otros temas más personales que yo sé que te van a encantar. Y pues nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Chau.